Andalucía Siempre que paso en el tren, huele a carbonell Pero decirlo que se entienda claro Porque es verdad que hablando son muy raros Bándalos se dejan Córdoba, lejana y mora, ¿qué caro hace allí? Un día estuve media hora, viendo pa' Madrid Yo quise visitar su gran mezquita Pero con la calor me fui pa' un bar Y la quiero una posada Andalucía, Andalucía Andalucía, hay que alegría Andalucía, lo mero del mundo En mi Andalucía No conozco Almería, ni su intenso coral Ni tampoco su bahía En verdad, na' Está tan lejos que aunque suene a ritmo Yo digo que antes de ir hasta Almería Voy a tu sitio Y Málaga, lo bella que es Málaga Aunque no he estado en Málaga En Málaga, Málaga Aquello era un camping de primera Estaba justo a pie de carretera En Penal Maderman Andalucía 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 Hay que alegría Andalucía Lo mero del mundo En mi Andalucía A Granada A Granada yo la llevo en el corazón Porque fui con el colegio Y ahora que excursión Echamos siete horas De autocar Jugamos un ratito con la nieve Y otro de bacán Solamente he estado en Huelva En una ocasión Me llevó mi padre al fútbol Y el Cádiz perdió Y yo de Huelva Lo único que sé Que yo el taladro a ti Te lo emprendí Y el Cádiz perdió Y yo de Huelva Sevilla a la Universal Le tiene una almidia a Cádiz ¡Que lo voy a la alegría! Andalucía 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 Hay que alegría Andalucía Lo mejor del mundo En mi Andalucía Paralapapapapa Paralapapapa Paralala 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 Paralapapapa Muchas gracias Gracias Y buenas noches